Bien, acabo de finalizar el encuentro entre Arenales y Colonial, jugaron hoy chicos ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente estamos con los chicos de la décima división, categoría recreativa, ¿nombre? Justino Natale. Justino Natale. Sí, bueno, ¿cómo fue el partido? ¿cómo estuvo? Sí, parejo no, salimos 7-0. ¿Perdieron? No, ganaron. ¿Ganaron? Ah, míre usted, muy bien. Justino, ¿de qué jugás? Delantero. ¿Delantero? ¿Marcaste un gol? No. ¿No marcaste ningún gol? Bueno, ¿y quiénes te acompañan? A ver, al lado, ¿a quién lo tenés? Mateo Gagliardi. Mateo Gagliardi, Mateo, ¿algún gol? No. No, ya vamos a llegar a los goles, ¿nombre? Ramiro Colombo. Ramiro Colombo, Ramiro, ¿algún tanto? Dos. Dos. ¿Dos tanto? Bien, Ramiro, bueno, ¿estamos con otro? Sí. A ver. Genaro Aliene. Genaro. Aliene. Aliene. ¿Algún tanto? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, claro, defensor, bueno, acá tenemos otro, los chicos. Andrés Santillán, ¿cómo? Andrés Santillán. ¿Cómo? Andrés Santillán. Ah, bueno, ¿otro? Juan Manuel Arce. Juan Manuel Arce, acá tenemos el arquero, mire usted, ¿cómo lo trató el arco hoy? Bien. Bien, tranquilo, la defensa actuó bien, no tuvo mucho trabajo. No tuvo mucho. ¿No? Así que bueno, bien. Cinco. Bien, ¿otro de los chicos? Federico Buenogrado, juego de cinco. ¿Federico cuánto? Buenogrado. Bueno. Buenogrado. Buenogrado. ¿Así? Bien, ¿otro de los cinco? Mirá, a este lo conocemos. Pedro Bujovic. ¿Sí? Bueno, hiciste un tanto hoy. Uno. ¿Hiciste un gol de los siete? Sí. Ah, bueno, importante, ¿otro de los chicos? A ver. León Barrera. ¿León Barrera? ¿León? Mire usted. ¿Y usted? León y Mosaeta, muy parejo estuvo el partido. ¿Sí? Unos buenos jugadores tenía, pero... Fue parejo, pero se les abrió el arco, la posibilidad de concretar. Espero que sigamos así. ¿Cómo? Espero que sigamos así. Espero que sigan así, bien. Igual, de cualquier manera lo importante acá es divertirse. Sí. Ustedes por ahí pertenecen todavía a categoría formativa, ¿o no? Sí. Bien, ¿otro de los chicos? ¿Este es el segundo arquero, no? Sí. Bien. Me llamo Tiano Antonio. Tiano. ¿Antonio? Sí. ¿Cómo lo viviste al partido? ¿Cómo lo viste? Bien. ¿Bien? ¿Con muchas ganas de ingresar seguramente? ¿Te lo pueden traer un ratito? Sí. Bien, así que bueno, bien, bien. ¿Quién nos quedó? Felipe Álvarez. Felipe Álvarez. ¿Bien, Felipe? ¿Cuál es tu posición? De cuatro. ¿De cuatro? ¿Jugaste hoy? Bien. ¿Y cómo lo viste al encuentro? Bien, muy parejo. ¿Muy parejo? Sí, muy parejo. Bien. Acá lo tenemos al boxeador. ¿Este es el boxeador? ¿Se ven ustedes? ¿Eh? ¿Nombre Catriel? Catriel Álvarez. Catriel Álvarez. Bueno, Catriel ¿Jugaste hoy? Sí. ¿Te tocó la suerte de jugar? ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¿Algún tanto o no? No. ¿No? Bien. ¿Otro? ¿Dos goles metiste? ¿Te olvidaste de los goles que metiste? Estás pensando en el boxeo. ¿Eh? ¿Otro de los chicos? Juan Pedro Valentín. Juan Pedro Valentín. Bien, Juan Pedro. ¿Algún tanto o gol? ¿No? Sí, uno. ¿Hiciste un gol? ¿Cómo fue? Contame. Fue de volea casi. ¿Le pegaste de volea de lejos y entró en el arco? No, en el área. En el área, en el área. Bueno. Simón Cuatasoni. ¿Cómo? Simón Cuatasoni. ¿Simón? Bien, Simón. ¿Te tocó jugar? ¿Y cómo te fue? Bien. Bien. ¿Bien? ¿Eh? ¿Lo viste bien? A ver ¿quién nos quedó? Dos. ¿Sí? Soy Santiago Donaires. ¿Santiago? Donaires. Donaires. Bien, Santiago ¿jugaste? Sí. ¿Y? ¿Qué tal estuvo? Casi metiste un gol. ¿Te tapó un defensor? ¿Pateaste? ¿O le erraste el arco? Se fue afuera. Se fue afuera. Pasó para el lado del palo. Pasó cerquita. Bien. Felipe Ababone. Felipe Ababone. ¿Y bien cómo te fue Felipe? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Pudiste hacer un gol o estuviste cerca también? No. De volea pero salió afuera. Salió afuera. Bien. Bien. Y cerramos con el que comenzó a hablar. Bueno. Mucha suerte chicos. Buen partido. Y bueno. A seguir divirtiéndose y disfrutando. Bien. Estamos en este caso con chicos de la novena integrantes de la novena división de colonial. Bueno. Que tuvieron un gran partido hoy. ¿Qué tal nombre por favor? Benicio. ¿Benicio cuánto? Contrera. ¿Eh? Contrera. Contrera. Bien Benicio. Contanos cómo fue el partido. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Bien. Medio difícil. Ellos tienen un buen equipo. ¿Complicado? Sí. Sí. Muy complicado. Sí. No pudimos tener la ventaja de ganar. Pero hicimos un buen partido. ¿Cómo salieron? 4-0 perdimos. Perdieron 4-0. Pero bueno. Son categoría formativa. Esto recién comienza. Hay que seguir preparándose para el año. ¿Cuándo es la tercera fecha recién? Claro. Bien. Así que bueno. Estábamos con nosotros los chicos. ¿Nombre? Isidro Trombini. Isidro. Bueno. Trombini. Apellido conocido. ¿No? Bueno. Isidro. ¿Cómo le fue? Perdimos 4-0. Fue un partido bastante trabado. Complicado. Ellos tienen un buen equipo. Pero no. Tuvimos situaciones. Pero no. No entró. Bien. Por ahí. El cómo le fue. No. 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 Con los chicos. Con los cerces. ¿Se conocen entre ustedes? Sí. Algunos sí. Algunos sí. Bien. Acá estamos con el más chiquitito. ¿Nombre? Julián Cacarós. Julián. ¿Jugaste hoy? Sí. ¿Te tocó jugar? Sí. Bien. ¿Y cómo lo viste el partido? Bien. Pero un poco difícil. Un equipo muy difícil. Y bueno. Con buenos delanteros también. ¿No? Así que bueno. Pero a seguir adelante. Esto recién arranca. El torneo. Si bien un torneo más corto. Pero bueno. Queda mucho por practicar. Recordemos que además son categorías formativas. Así que. Suerte chicos. Y seguramente mañana van a estar prendidos el clásico. ¿No? Sí. Mañana sí. Gracias. Gracias. No. Gracias a vos. Gracias a vos.